Gracias Padre Pelayo, gracias, gracias, bienvenuti tutti. Cuando a Jesús Sánchez Adalida, al que no veo en este momento, ah, menos mal, se mueve mucho parece, cuando a Jesús Sánchez Adalida, y esto sí lo he leído, se le pregunta por qué escribe, suele contestar afirmando que no es él quien busca la pluma, sino que la pluma es la que le busca a él. Este es el caso del nuevo libro Una luz en la noche de Roma, una historia llena de ingenio, heroísmo, amor y generosidad, una historia real de hombres y mujeres que se enfrentaron a los acontecimientos más atroces y nefastos de la historia de Europa. Excelencia, profesores, presidente de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, presidenta de la Comunidad Ebraica, pido el bienvenido al Palacio de España que ospita hoy la presentación de un libro muy especial, meriteble de toda nuestra atención. La su amplia y original ópera literaria es arribada a durar el número de letores, gracias a la brevicitad de sus argumentos y a la intensidad de sus descripciones, basadas en una escrupulosa recerca de los documentos. Jesús Sánchez Adalí es un escritor consagrado. Ha recibido muchos premios y no es fácil recibir premios. Premios muy importantes, tales como el Fernando Lara, ya en 2007, premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, premio Troa Libros con Valores, premio Abogados de Novela, Grada de Cultura, Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, premio Diálogo de Culturas, premio Hispanidad, Arco Valeno que otorga la botella del arte italiana, ha recibido la medalla de Extremadura, lo hizo en 2009, y es académico de número de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura. Es patrono también de la Fundación Paradigma Córdoba. Entre sus obras, El Mozárabe y preciosos títulos como Los Baños del Pozo Azul, Las Armas de Luz, Treinta Doblones de Oro, solo por mencionar algunos. Pero, sobre todo, conocimos a Sánchez Zadalit con El Mozárabe, declarada novela oficial del primer Congreso Internacional de la Cultura Mozárabe, una novela apasionante que narra la vida en la época de Al-Ándalus y se ha convertido en un clásico de nuestra literatura contemporánea, una visión diferente, muy diferente, de la Europa medieval, que muestra tensiones entre la cristiandad y el islam y, sobre todo, resalta el esfuerzo de dos personas, en este caso dos hombres, por lograr la paz y la convivencia en torno a la incertidumbre y el miedo del año 1000. En esta ocasión, en la ocasión de la escritura de la novela que estamos hablando, Una luz en la noche de Roma, fue la llamada del hermano Ángel López Martín, un ángel de la Orden de San Juan de Dios, quien puso a Sánchez Adalit sobre la pista del guión de la novela. Un hecho histórico acaecido en el hospital de la isla Tiberina. Se trataba, en aquel entonces, de la ocupación nazi en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y, concretamente, de la persecución en 1943 de la comunidad judía de la capital, concentrada en el gueto vecino del hospital. El hermano Ángel ofreció al autor toda la documentación que había ido reuniendo sobre este tema que iba cobrando cada día más interés por parte de los medios de comunicación. Sánchez Adalit, como corresponde a un autor de novela histórica, inició su investigación en el archivo Vaticano. Y hubo dos coincidencias favorables a la génesis de esta novela. La primera, la decisión vaticana de hacer públicos 2.700 expedientes de peticiones de ayudas de judíos de toda Europa durante la persecución nazi y que hoy integran el archivo histórico de la Secretaría de Estado, pero eran, tradicionalmente, el archivo secreto del Vaticano. Otra coincidencia fue favorable a la escritura de esta novela y es que el archivo central del Estado italiano acababa de publicar 322 entrevistas a judíos perseguidos por los nazis en Roma. Determinante resultó también la investigación que hizo el autor en la Shoah Foundation Institute Steven Spielberg con 52.000 testimonios personales en 32 lenguas diferentes. Las indagaciones acabaron en los archivos de Jacques Bassem que contiene unos 180 millones de documentos. Lo demás el autor pudo completarlo pues también casi por casualidad con una llamada de testigo familiar a través, una llamada a través transoceánica, vamos a decir, de alguien que conocía bien los detalles de la familia. Con todo ello él pudo enhebrar testimonios, fechas y anécdotas consiguiendo esta maravillosa novela, una luz en la noche de Roma. Por lo que una luz en la noche de Roma es un despertador, es de nuevo aquello que libera nuestra memoria. Ante ese acontecimiento histórico es como el ángelus, es como el gong de las doce del mediodía, ese que en la plaza de San Marcos permite que las palomas se echen a volar. Y efectivamente así se echa a volar nuestra imaginación leyendo esta fantástica novela que incluso se puede leer en un fin de semana aunque haga sol. Así que recuperemos la idea de la novela y efectivamente situémonos allí donde decía Adorno que debemos estar, que es contra la barbarie. Y para ello educación para la paz. Así que nada más, muchas gracias. Y empieza ya el que va a presentar, que va a ayudar al autor a presentar la novela Raúl Sandoval, director de la obra Pía y el propio autor. Yo creo que su diálogo va a hacernos imaginar el interés que tiene esta novela. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Señora embajadora, doña Isabel Celá, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en Roma presentando esta novela que me ha tenido en Roma tantos meses. Es muy emocionante para mí estar aquí en la embajada ante la Santa Sede. Gracias por sus palabras preciosas que me han enternecido de verdad. Gracias, don Raúl y a la obra Pía por haberme animado a presentar la novela en Roma. Me encuentro muy feliz, de verdad, de estar aquí. Gracias por esas palabras tan animosas, tan decididas y con tanto cariño hacia mi libro. Bueno, pero yo quiero comenzar, bueno, quiero agradecer también, como no, a la comunidad hebraica, a las autoridades eclesiásticas que nos han acompañado, querido Antonio Pelayo, quiero a la Fundación Wallenberg, como no, y al director general de HarperCollins. HarperCollins es la editorial más antigua del mundo, para mí la editorial más importante, en la cual se conservan el fondo donde están todos los premios Nobel, todos los escritores que han formado parte de mi vida están en el fondo de HarperCollins. HarperCollins se acercó a mí hace ahora años y compró todo el fondo de mi obra. Hoy tenemos aquí al director general, don Luis Puig, con su mujer Marcela. Y bueno, yo también anunciar que la novela se publicará próximamente en italiano, ahora se publica en portugués y también en otras lenguas. Dentro de poco la presentaremos, gracias a Dios. Muchas gracias por haber venido, haber viajado y estar hoy aquí con nosotros. Gracias a los demás, queridos amigos. Bueno, quiero comenzar con una experiencia muy interesante que viví ayer, que me removió desde el fondo del alma. Hay veces en la vida en las cuales lo que verdaderamente importa ocupa el lugar que le corresponde y se pone en el centro. Y cuando eres capaz de ver eso, todo tu ser trasciende la realidad presente y es capaz de viajar a otro lugar, al lugar espiritual y profundísimo del alma. Eso es lo que yo sentí ayer. Y fue gracias a un regalo que me hizo la Embajada y la Fundación PIA. El poder estar en una calle de Roma, donde se había producido la detención de miembros de la comunidad judía que habían sido deportados. Y ayer, entre ellos, bueno, había muchos familiares, pero entre ellos había un superviviente. Sammy Modiano, Samuel Modiano, cuya historia yo conocía perfectamente porque la había rastreado en los mismos documentos a los que se ha referido la señora Embajadora y es una historia que tuve presente. Me parecía que Sammy Modiano era demasiado joven para ser el protagonista principal de mi historia. Van a permitir que casi me emocione porque es tan misterioso todo esto que después de haber tenido yo esa historia en mis manos y haber estado a punto de que fuera el protagonista de esta novela y ponerme en contacto con él, da la casualidad de que cuando vengo a presentar la novela Roma sin yo saberlo, me lo encuentro ayer por la mañana en esta casa, en el Zaguán, que decimos en el sur de España, en el portón de esta casa y allí le puedo saludar y le escucho hablar. Él es originario de Rodas, igual que el protagonista de mi novela, Beto, cuyo nombre es Otro, como bien saben, porque no me permitió la familia todavía no sé por qué, es una pena, no me permitió que los identificara por una serie de motivos, pero bueno, la historia está respetada al máximo. Y este Beto es originario también de Rodas, de la misma comunidad, no se conocían por la diferencia de edad, él tenía 20 años entonces, él no fue deportado y Sammy Modiano sí fue deportado, a Auschwitz y providencialmente sobrevivió. La vida de Beto fue diferente, porque Beto es un héroe, luchó contra el fascismo con todas sus fuerzas, estuvo en las organizaciones partisanas clandestinas, como muy bien ha explicado don Raúl, y finalmente salvó la vida y pudo organizarse una vida feliz, porque supe que su vida había sido feliz, junto con la vida de Gina, en un país de Hispanoamérica que no puedo nombrar. Pero ayer cuando vi allí vivo y presente a Sammy Modiano, realmente me echa a temblar, superaba mis fuerzas. Y escuché lo que tuvo que decir, oramos con el Kadiz, con los juntos, la plegaria judía, después yo hice una plegaria que casi no me sale del alma, y al terminar el acto fui a saludarle, y él se dirigió a mí con un amor y, en fin, y con una ternura inmensa, en la cual me explicaba como con una voz venida de la historia, del tiempo, de ese corazón misterioso que dirige los destinos. Y me decía, Gracias por haber hecho esto, estás obligado a hacer esto de por vida. Tienes la obligación de hablar de lo que verdaderamente importa, que lo secundario no ocupe nuestras vidas, lo único importante es el amor, y en el amor está la felicidad. Y tú como hombre religioso, estás obligado a hablar fundamentalmente de eso. Y después me dijo, ¿me permites que te dé un abrazo? Y cuando me dio ese abrazo, en ese momento yo sentí como se fundían todos los sentimientos, y en tan poco tiempo pasó por mi mente las horas en las que yo había estado escribiendo esta novela, y empecé a sentir que la vida es mucho más misteriosa de lo que pensamos, y que la realidad que vemos, que creemos que es todo lo que hay, oculta un misterio, un misterio grande, que solamente en determinados momentos somos capaces de dilucidar. Pero que cuando se descubre, uno sabe perfectamente lo que es ser feliz. Y él lo explicó tan bien, lo rellenó de palabras como la esperanza, la búsqueda de la felicidad, a veces el dolor, el sufrimiento, los calvarios particulares que padecemos en la vida, siempre conducen a la luz, siempre. Si no somos capaces de ver eso, no entendemos la vida, y habremos pasado por aquí sin haber comprendido nada. Eso es lo que verdaderamente importa, lo realmente importante. Y dicho esto, que me emociona tanto, pues, cómo no hablar de la experiencia que ha supuesto para mí el haber encontrado esta historia. Los que habrán leído algún libro mío, sabrán que el terreno donde me he movido siempre es la Edad Media, el siglo XVI, yo soy un novelista histórico, y es ahí donde he ido desenvolviendo mis relatos. Entonces, gracias al hermano Ángel, pues, recibí esta historia como un regalo. Nunca había pensado escribir de la... Muy buenas tardes, don Melchor. Nunca había pensado escribir sobre la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en principio, me resistí. No me apetecía nada. Porque está tan trillado, como solemos decir, hay tantos escritos, tantas películas, después del pijama de rayas y después de todas las novelas que han salido, yo tenía esa resistencia natural que me hacía pensar, van a decir, es un oportunista, se pega a esta corriente, ¿no?, que está tan de moda, de utilizar a los nazis, que es un recurso fácil, y, en fin, la tristeza que produce todo esto, porque quieras que no. Pero esta historia era real. Y esta historia resume en sí misma muchas otras historias. Es como un ejemplo. Es un alep, si me permiten la expresión, ¿no? Es un acontecimiento que engloba muchos otros acontecimientos, porque en él están todos los elementos. Está, en primer lugar, una situación terrible, oscura, espantosa, que se produce, si me permiten la expresión, delante de sus narices. Los hermanos de San Juan de Dios viven en la isla Tiberina y a la fuerza tuvieron que ver, desde primera hora de la mañana, lo que allá estaba sucediendo, delante de sus ojos. ¿Cómo esos camiones grises se detenían y cómo empezaban a subir a ellos familias enteras, ancianos, niños, enfermos? Y reaccionaron como debe reaccionar el ser humano. Recuerden la frase. Un ser humano que salva a otro ha salvado a toda la humanidad. Pero esto no es fácil, ¿eh? No. Porque el miedo es muy poderoso y cuando suceden estas cosas uno intenta salvar su propia vida. Y los nazis no se casaban con nadie. Recuerden también las fosas areatinas y todo lo que allí sucedió, que se recordaron también ayer. El fascismo, el nazismo, era una boca espantosa y devoradora que se tragaba todo lo que se le ponía por medio, sin piedad y sin misericordia de ningún tipo. Y eso seguramente, vamos, con toda seguridad los frailes lo sabían porque allí estaba el hermano Viales que era polaco y tenía experiencia larga de lo que había sucedido en Polonia. Y otros hermanos que pertenecían a otras ciudades de Europa donde ya los nazis habían causado estragos y donde habían eliminado a la mayor parte de las comunidades judías. Entonces ellos, con los pocos medios que tienen a su alcance, deciden salvar a estas personas y utilizan la imaginación, que es un arma muy poderosa, la inteligencia. Inventan una pandemia, el síndrome de K. es la única forma de que los nazis no entraran en el hospital porque no se podían arriesgar a contaminar a sus soldados en un momento crítico de la guerra donde la pinza del avance de los aliados estaba ya presionando después del desembarco y estaba muy cerca de la ciudad de Roma. Pero a un arriesgo de sus propias vidas, como digo, inventan esto y consiguen salvar a estas personas. Es una pena, el hermano Ángel lo sabe, que los últimos supervivientes que vivieron en el hospital, que estuvieron allí guardados, pues han muerto. Por eso era para mí tan importante encontrar a Sammy Modiano, que aunque no había estado en el hospital, había estado en Auschwitz, pero es superviviente y conoce bastante del horror. Se dan muchos más elementos. La valentía no solamente es el hecho de guardar, conservar, proteger, alimentar. Va mucho más allá. Este personaje desconocido aquí en Roma es un héroe, y tiene además la medalla del mérito militar del ejército aliado, que es un monseñor Didier Nobels, belga, de origen, conocido como Don Desiderio, fundador de la banda del Travertino, una banda partisana hecha con jóvenes que le ayudaron a salvar a muchos soldados y a muchos partisanos, entre ellos a Beto. Beto se salvó gracias a él, que él pedía documentos donde podía, entre otros lugares, en esta embajada sobre el Parten, efectivamente, le hizo el pasaporte. Pasaporte que no conservan, por desgracia, o no me lo han querido no me lo han querido pasar. Pero, este monseñor, cuando supo que uno de los héroes principales de la resistencia italiana había sido hecho preso y llevado a las sórdidas cárceles de la vía Tasso, recordarán, ¿verdad?, el lugar donde torturaban a todos los detenidos y después los fusilaban en el fuerte Braveta. Este joven teniente Mauricio Giglio de la policía italiana había recibido una radio de parte de Peter Topskin. Esto lo pueden rastrear todos en sus, en las memorias de Peter Topskin que están escritas. Memorias de un espía en Roma. Lo tienen en italiano, en inglés, en francés, en todas las lenguas. Esa radio él la entrega a Mauricio Giglio, Mauricio Giglio es detenido, es torturado horrorosamente y asesinado en la fosa de la tina. Entonces, Monseñor Diriel comprende que en ese momento crítico es necesario que la radio siga emitiendo y consiga hacerse de una segunda radio y como no hay lugar donde llevarla, la lleva al hospital y son los frailes, los frailes del hospital de la isla tiberina los que dicen sí, que se guarde aquí la radio y empiezan a emitir porque esas emisiones eran importantes porque era la forma de decirle al ejército aliado dónde estaban colocadas las defensas de la Wehrmacht, del ejército alemán para que pudieran liberar la ciudad de Roma y el envío de esas comunicaciones fue determinante a la hora de que el primer ejército que entra en la ciudad de Roma que curiosamente eran brasileños y partisanos, son los primeros que entran en la ciudad de Roma, habían recibido la comunicación a través de otro teniente que él había recibido de la llamada y célebre Radio Victoria. Pues todo eso sucede allá en el hospital, pero no solo eso, sino que allí se guarda el primer eterno de liberación nacional. Durante las primeras reuniones se hacen ahí, esto lo escribe en sus propias memorias uno de los protagonistas de la época que es Osicini, que después fue político, fue senador, Osicini era también médico, en aquella época estaba haciendo las prácticas en el hospital y cuenta como una primera reunión del gobierno de la liberación nacional dentro del hospital de la isla Tiberina. La historia es tan compleja que en su propia complejidad guarda el hecho de que todo esto sea tan desconocido. el primer sorprendido fui yo al encontrarme con una historia que llamaba a otra y a medida que iba tirando del hilo iban apareciendo personajes, iban apareciendo acontecimientos a cual más interesante hasta el punto de haber había momentos en los que tenía los pelos de punta porque esto parecía que no se acababa nunca, quedaba para muchas más novelas. Pero como no quiero cansarles, quiero terminarles con la conclusión que para mí es la más importante de esta novela. Sé que aquí se encierra una pregunta incómoda, una pregunta incómoda que ha sobrevolado siempre el pontificado de Pío XII. Esa pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué el Papa no hizo una declaración pública? ¿Por qué el Papa no condenó directamente y delante de los medios y delante de toda la sociedad italiana la razia que hicieron los nazis el día 16 de octubre de 1943? ¿Por qué? Esa pregunta ha ensombrecido todo el pontificado de Pío XII. El archivo, la apertura del archivo llamado Archivo Secreto Vaticano de Pío XII con todos los investigadores que ahora están indagando entre las múltiples cartas documentos certificados que ahí se guardan tampoco entienden por qué el archivo fue declarado secreto porque cuando declaras algo secreto siempre da la sensación de que estás ocultando algo de que tienes algo que ocultar. Al parecer según me han explicado la causa era que en los momentos que siguen a la liberación de la ciudad de Roma y al final de la guerra se desatan todos los odios todas las venganzas todas las represalias como suele suceder cuando terminan la guerra. Cuando terminan la guerra no viene la paz viene un territorio oscuro donde hay muchas veces más sangre todavía que durante el conflicto se trataba de preservar los nombres de muchas personas y también se trataba sobre todo de guardar de alguna forma el anonimato tanto de los héroes como de los que de alguna forma estaban en entredicho porque su actuación había sido ambigua y no se quería condenar a nadie sencillamente para no echar más leña al fuego. ¿Sirve la explicación o no sirve? No lo sé. Yo sinceramente todavía no he sido capaz de hacerme un juicio preciso sobre todo esto pero si hay una cosa que es verdad y esto es innegable Roma es el único lugar de Europa donde se salva la mayor parte de la comunidad hebrea esto no lo puede negar nadie más de mil fueron deportados a Auschwitz de los cuales retornaron que sepamos 16 estas cifras son controvertidas uno más arriba otro más abajo pero que sepamos 4.800 se salvaron en las instituciones de la Iglesia Católica y eso fue en colegios parroquias salones parroquiales seminarios en el propio Vaticano el gran rabino de la ciudad de Roma personaje que no se puede olvidar nunca Israel Zoli un intelectual de una altura inmensa que aconsejo que lean sus libros porque a mí me han cambiado totalmente la mente y la perspectiva de la Europa del siglo XX leanlo por favor Israel Zoli era el rabino de Roma cuando se produce este luctuoso acontecimiento Israel Zoli estuvo permanentemente advirtiendo a la comunidad de que esto podía pasar porque él era originario de Polonia y ya había vivido en propias carnes la persecución y la comunidad no le hizo caso ¿por qué? porque no temía que directamente en Roma la diáspora más antigua la comunidad más antigua de Europa desde los tiempos de Berkeba desde el año 125 se atreviera nadie con ella pero los nazis como decía no se le ponía nada por delante cuando Israel Zoli tuvo conocimiento después de los famosos 50 kilos de oro que siguieron a la comunidad de que esto podía pasar se exilia en el Vaticano y salvó la vida en el Vaticano yo sé que esto es muy duro para la comunidad hebrea y lo comprendo perfectamente lo comprendo perfectamente de verdad Israel Zoli se convirtió al cristianismo fue bautizado por el papa Pío XII y se puso el nombre de Eugenio desde entonces firmaba todos sus libros como Eugenio Zoli esto no fue fácil para él no fue fácil para su familia y fue dificilísimo para la comunidad judía y repito una vez más que lo comprendo lo comprendo perfectamente porque después del sufrimiento después de la oscuridad después de todas las afrentas que habían sufrido el hecho de que su líder espiritual que ocupaba el número uno se hubiera hecho de otro credo como quieran llamarle fue para ellos enormemente duro no sabemos la experiencia profunda que vivió Israel Zoli Eugenio Zoli no lo sabemos pero pero por lo menos trata de explicarlo leanse una obra que se llama Antes del Alba y ahí quizá puedan comprender algo es muy interesante de verdad muy interesante y les va a hacer mucha luz sobre sobre estos acontecimientos todos estos judíos se salvaron eso no significará que encontraran la felicidad Sammy Modiano lo explicó ayer perfectamente venían a casa entraron por la puerta de su casa pensando que en tu casa estaba la felicidad a veces han tenido un mal sueño una pesadilla y han despertado en su cama en su habitación en su propia casa cuando eran pequeños adolescentes y allá estaban sus padres los olores familiares el olor de la cocina los ruidos los pájaros en el patio y han dicho estoy en casa cuando retornaron del espanto del campo de concentración la primera sensación al entrar era que iban a redescubrir eso que despertaban de una pesadilla pero la pesadilla no había terminado no tenían nada perdieron los alquileres perdieron las casas perdieron todo se tuvieron que marchar muchos de ellos a otra diáspora muy dura pero que espíritu y que fuerza no tendrían hablo por lo menos de los personajes de mi novela para hacerse otra vida intentarlo primero en Estados Unidos después en Hispanoamérica tener hijos criarlos educarlos y vivir sin odio sin odio el odio corroe y mata pero fueron capaces de exorcizarlo sacarlo fuera de su vida y tener una vida feliz que para eso hemos sido llamados todos y nadie tiene derecho en este mundo a robar la felicidad a un hermano muchas gracias aplausos